Si oye un conjunto norteño tocando en una cantina Cuando llegaron dos compas que muchas ferias traían Y también unas escuadras por si por ahí se ofrecían Pues vamos a acomodarnos para empezar la parranda Oiga amigo cantinero sirvanos unas heladas Que el ambiente se ve bueno pa echarnos una bailada No se me agüite compita que ahora vamos a alegrarnos Es el millón de la sierra, échésela de ando alegre Ya eleva la bolsa compa y póngase un pericazo Pásenme la bolsa compa ya que estamos en ambiente Oiga amigo cantinero sirvale a toda mi gente De lo que quieran tomar atiéndalos en caliente Hay que seguir la parranda hasta que nos amanezca Pues aquí traemos de todo por lo que se les ofrezca Y hay que echarnos otro pase Aquí sentados en la mesa Ahí nos vemos camaradas Pa'l otro fin de semana Porque el pon ya está sonando Los güeros quieren más carga Por ahí nos estamos mirando Pa' echarnos otras heladas